¡Hola señoritas! Espero que estén muy bien. Bendiciones. Espero que en sus casas esté todo muy bien. Les deseo lo mejor. Ojalá esta semana haya sido agradable, las noches, las tardes. Ojalá estén viendo alguna serie, algo que se puedan entretener, leyendo algún libro o no sé, lo que sea. Todo es bueno, todo es válido, todo es permitido dentro de lo que puede aportar dentro de lo que es estar encerrado en la casa y estar un poco aburrido. En lo personal, ¿qué he hecho? Estaba leyendo, he dormido harto, no lo puedo negar. Terminé de ver la tercera temporada de La Casa de Papel. Me pareció muy bueno el final. Una serie muy rápida, una temporada muy rápida, brusca en cuanto a los acontecimientos. Pasan muchas cosas y que eso me mantuvo motivado por algún tiempo en algo distinto. Pero bueno, vamos o dirijámonos a lo que está centrado en este pequeño video. Prácticamente vamos a estar hablando de lo que es el texto expositivo. Es decir, como tipología textual, dado lo que se estuvo dando como introducción dentro de lo que corresponde, vamos a iniciar con este texto. Es decir, vamos a comprenderlo, vamos a definirlo y en lo posible ejemplificar a ciertos elementos que tienen que ver con su desarrollo o estructura. Recuerda que el texto expositivo tiene como finalidad primordial e importante el informar a un receptor que necesita saber una nueva información o aumentar su grado de conocimiento y explicar. Es decir, y esta aplicación puede estar basada en la definición, en la narración, en la descripción y comentando. ¿Ok? Que prácticamente en breves minutos voy a estar dando a entender a qué corresponde cada uno de ellos. Tenemos que, o sabemos que se va a organizar a través de una introducción, desarrollo o conclusión. Bueno, señoritas y estimados, a cualquiera que esté escuchando, recuerde que la introducción sirve para plantear los puntos que tú vas a estar tratando sobre el tema. Es decir, si a ti te dicen que tienes que investigar sobre la Revolución Rusa, la Primera o Segunda Guerra Mundial, sobre la vida de Hitler, sobre, por ejemplo, quiénes son, quién es C.S. Lewis como escritor a base de una biografía. Ahora, si quieres averiguar sobre quién es Miguel de Cervantes o al respecto de la escritura de Don Quijote de la Mancha, lo que sea, el tema que sea, sobre el SIDA o cualquier cosa que tiene que ver con distintos temas a lo largo de lo que tú puedas investigar, tú, antes de buscar información en alguna biblioteca o en internet, porque tú puedes poner SIDA o puedes poner Don Quijote de la Mancha y te puede aparecer mucha información, pero demasiada información. Entonces, lo primero que tú vas a pensar, el profesor me dio un mes, una semana, tres semanas, un mes y medio, y es muy poco para todo lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que tú ves que es todo, porque no has comenzado con lo importante, que es establecer los criterios de tu investigación. Y para eso es la introducción. Tú en la introducción puedes comenzar diciendo, en el presente trabajo vamos a establecer una definición, una caracterización o descripción. Vamos a establecer una comparación, vamos a analizar desde el punto de vista histórico de la problemática y vamos a ver cómo se está entendiendo actualmente dicha problemática. Es decir, el SIDA tú lo puedes definir, tú lo puedes describir, puedes dar a entender su sintomatología dentro de esa descripción, puedes compararlos con otras enfermedades que son parecidas o muy distintas, y puedes hablar de cuándo apareció hasta la actualidad y qué proceso de desarrollo social o impacto social ha tenido. Ahí tú te puedes meter la parte económica, puedes meter la parte social, cultural, puedes meter la parte, por ejemplo, de la discriminación. Entonces tú ya una vez entendido lo que tú quieres hablar sobre ese tema, tú ahí te pones a investigar. Si no, todo va a ser un enredo y tu texto va a quedar de forma incoherente y no va a estar bien cohesionado, debido a que sus partes no van a tener una lógica del por qué son dentro de lo que es el texto o el discurso oral que puedas dar si es a nivel expositivo. Y la conclusión, recuerda que es para dar un término a lo que es el texto expositivo, no necesariamente tiene que estar cerrado. Puedes dejarlo abierto dando a entender que en la actualidad la información que se maneja o que tú manejas no es o no has abarcado la totalidad de la problemática e incitas al receptor al que sigue investigando. Entonces, puedes hacer una vuelta a lo que son los puntos que tomaste en la introducción, puedes explicar cómo lo desarrollaste, cuáles son tus impresiones o qué es lo que te ha parecido todo esto, en el sentido que puedes argumentar o dar tu opinión, pero basado en el texto expositivo a base del conocimiento para que no sea tan subjetivo. Y también puedes dar a entender que se siga investigando. Y recuerda que se considera como esquema general el título, las ideas principales y secundarias. El título es importante en el texto expositivo porque el título sí te entrega una información resumida de lo que se va a estar leyendo más abajo. Por ejemplo, una noticia que habla, por ejemplo, de que se quemó el hospital de los Andes, San Juan de Dios. Tú puedes entender que el título ya te está diciendo lo que pasó. Entonces, ya como título en el texto expositivo funciona como un carácter de idea principal o de resumen. En cambio, en una novela no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una novela, si tú lees 2666, que es una novela de Roberto Bolaño, el título no te entrega nada. No te da a entender de forma resumida, ah, el texto se trata de tal cosa. Sino que ya por obligadamente te está dando a entender que tú tienes que leerlo. Y en sí, el título dentro de las novelas tiene un carácter netamente económico. De llamar la atención, de ser atractivo, de que tú compres el texto. Pero en el texto expositivo no necesariamente cumple con ese propósito, pero sí te ayuda a entender de qué se va a tratar la información. Ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales y secundarias tienen que estar ancladas entre sí, debido a que las ideas secundarias van a estar proporcionando mayor detalle sobre la idea principal. Pero tú las ideas principales no las puedes sacar dentro del texto porque si no ya se vuelve incoherente tu resumen o lo que estás sacando como información. En cambio, algunas ideas secundarias sí pueden ser dejadas a un lado y no te va a generar problema en cuanto a la comprensión del texto. Y los modos de organizar todo esto, ¿ok? Puede ser deductivo, inductivo, comparativo, descriptivo, secuencial, causa y consecuencia y problema y solución. Recuerda que un texto expositivo dentro de su organización sí puede haber una comparación. Ahora, en la PSU de 2021, tú no te vas a encontrar con los conectores como pregunta directa, como se encontraba en pruebas anteriores. Pero, tú tienes que considerar los conectores para tu comprensión lectora. Es decir, los conectores comparativos sirven para mantener una comparación del mismo nivel, es decir, de iguales, de superioridad o inferioridad. ¿Y qué te ayuda eso? Es que estás entendiendo la organización del párrafo y eso a ti te ayuda a extraer la idea principal. Por ejemplo, si una pregunta de un texto expositivo te pregunta, o busca establecer, ¿cuál era la idea principal del párrafo número 6? Si tú te diste cuenta que en el párrafo se estaba comparando, tú rápidamente tienes que irte a esa lógica. Porque ya el párrafo te lo está diciendo básicamente. La descripción, nombrar las partes de algo, secuencial. En esta parte, los conectores que se utilizan son los adverbios de tiempo. Como en un principio, continuando, consiguientemente, en primer lugar, para comenzar desde un principio, después, luego, más tarde, posteriormente, en segundo lugar, finalmente, por último, terminando, cerrando. Si te das cuenta, esos son puros conectores de adverbios de tiempo. Y también tenemos las fechas. Las fechas son muy importantes. Por ejemplo, cuando tú leíste Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que era una crónica, recuerda que es un texto híbrido del periodismo, pero en este caso fue llevado a la literatura. Y tú te diste cuenta que había un personaje que, desde el punto de vista de ese personaje, se contó un hecho que fue real, el asesinato de Santiago Názar. Y ese hecho, o esa historia, fue totalmente secuencial. Totalmente secuencial a través de la utilización de muchos conectores que tienen que ver con los adverbios de tiempo. Causa y consecuencia, los conectores causativos y consecutivos. Es decir, causativos, efecto y causa. Y consecutivos, causa y efecto. Ejemplo. Tengo dinero gracias al préstamo de Francisca. El tener dinero es mi efecto. Francisca es mi causa. Efecto y causa. Entonces, gracias a es causativo. Tengo mucho que estudiar debido a las pruebas que tengo. Tengo mucho que estudiar. Ese es mi efecto. ¿Cuál es la causa? Las pruebas. Debido a estaría siendo causativo. ¿Ok? Me ha ido mal debido a que no he estudiado. ¿Ok? Me he caído porque tenía los zapatos desabrochados. Efecto, causa. Porque que junto estaría siendo causativo. ¿Ok? Y problema y solución prácticamente puede ser también una recomendación. No necesariamente tiene que ser una solución. ¿Ok? Bien. Entonces, la exposición es un tipo de texto, tipología textual, cuyo fin, cuya finalidad primordial es transmitir información. La información puede tener variados formatos, tales como un artículo especializado, una noticia periodística, un examen, una exposición oral. Por favor, cuando ustedes vayan a disertar, no es adecuado. En un texto expositivo que tú digas, cachai, entendí, entendí, ¿se entiende? Que chori, que loqui, que boni. Y ni ningún tipo de expresiones y mucho menos los garabatos o las vulgaridades. Artículo especializado, recuerda que si tú quieres buscar información o leer alguna información con respecto, por ejemplo, a lo que es el SIDA, valga la redundancia del ejemplo, si tú lees un artículo de una universidad, puede que te topes con el problema de que la información que estás leyendo es demasiado profunda. Tienes mucho lenguaje técnico, una jerga que no va a ser común para ti y por ende te lleva a pensar de que no tienes buena comprensión lectora. Sí y no. ¿Por qué no estás teniendo una comprensión lectora? Porque te falta algo, conocer más del tema a nivel del lenguaje técnico. Es decir, utilizar un diccionario. Sobre todo si es de medicina un diccionario especializado de esa materia. Para poder hacerte más experto o experta al momento de leer dicha información y no te generes frustración. ¿Ok? Por lo general tendemos a leer un texto una sola vez y eso yo lo considero en lo personal un grave error. Sobre todo cuando son textos especializados con lenguaje técnico que no conocemos. Siempre es bueno leer un texto una, dos o tres veces porque eso a ti te va a dar la capacidad de comprenderlo mejor, de ver los detalles y de saber de qué forma tú puedes abarcarlo de mayor, de una manera más completa. ¿Ok? Una sola lectura y sobre todo esas lecturas rápidas tendrá a ser insuficiente y te genera mayor problema que un beneficio. El texto expositivo debe reunir ciertas características para que su propósito informativo cumpla. Entre estos debe ser claro. El contenido debe presentarse de manera comprensible para el receptor. El emisor, recuerda que el emisor y el receptor dentro de un texto expositivo mantienen una relación asimétrica de lejanía debido al conocimiento que posee el emisor. Y es decir, si el emisor es un especialista en tumores, por ejemplo, él no puede llegar a hablarnos a nosotros que no somos especialistas con un lenguaje muy técnico, muy especializado, con una jerga muy específica de su materia. Y tiene que adecuar su lenguaje a nosotros como receptor que no somos especialistas dentro del tema para que sea claro y cumpla con la objetividad y con el propósito en cierta forma de informar al receptor y explicarle como tal y así el receptor aumente su grado de conocimiento. Los contenidos deben aparecer organizados según determinado criterio, introducción, desarrollo, conclusión, título, idea principal, ideas secundarias. Puede ser deductivo, inductivo, comparativo, causa y consecuencia, problema y solución, descriptivo. ¿Ok? Objetividad debe prescindir de valoraciones personales. Ahora aquí hay un detalle. Cuando un médico opina, es muy distinto cuando una persona que no es entendida en la materia opina, es decir, si un médico a través de lo que es las observaciones, análisis y diagnósticos que tiene de una enfermedad y a base del historial médico de una persona, y él opina que es bueno llevar cierto proceso médico, que puede ser un poco complicado, incluso riesgoso, esa opinión tiene más objetividad que subjetividad debido a los datos que hay. Pero si yo opino sobre la misma enfermedad y no tengo idea de nada, mi opinión es totalmente subjetiva. Entonces, dentro de un carácter de texto expositivo que el emisor sabe más que el receptor, esa opinión tiende a estar avalada por elementos de objetividad. ¿Se entiende esa diferencia, verdad? El texto expositivo puede ser de criterio divulgativo, es decir, la información que se entrega no va a tener mucho lenguaje técnico o jerga, probablemente tal de la información que se está entregando, y puede ser leído por cualquier tipo de persona o de interés de público abierto, es decir, la revista The National Geographic o muy interesante, tienden a ser científicos, pero de público abierto, porque son de forma divulgativa. En cambio, el científico trata de un tema especializado y requiere de un receptor que conozca la terminología de una determinada ciencia, es decir, la jerga, el lenguaje técnico. Si no, no va a entender lo que se está generando y no se va a cumplir con el objetivo principal de lo que es el texto expositivo, que es informar y explicar para que a la vez el receptor aumente su grado de conocimiento. Y Adeposit está exigiendo mayor rigor, mayor precisión y que aumentes tu grado de conocimiento, más de una lectura, por ende. Secuencia, esquema básico, introducción, desarrollo y conclusión. Creo que más o menos que los que expliqué anteriormente en cuanto a la introducción, que debes plantear los puntos básicos que vas a considerar dentro de la investigación y dar a entender de qué se va a tratar y cómo lo vas a tratar. Y también el desarrollo en que tú profundizas prácticamente dicha información para que sea coherente y cohesionada con lo anterior. Y la conclusión, que es una respuesta a la problemática inicial a base de una síntesis o comentario acerca de dicha información, que puede estar de manera cerrada totalmente o abierta. Recuerda que un término abierto en cuanto a la conclusión, tú le especificas al receptor de que no abarcaste toda la totalidad del problema debido a la envergadura de lo que es la información que en cierta forma esperas seguir desarrollándolo tú como especialista o como investigador, pero que incitas o instas al receptor que sigue investigándolo también por su cuenta. Situación comunicativa. Tenemos un emisor, tiene que poseer conocimientos suficientes acerca del tema, de la exposición y la voluntad de transmitir esos conocimientos de una manera objetiva y a la vez comprensible para su receptor. ¿Por qué? Porque recuerda que el emisor, como sabe más, tiene que adecuar su lenguaje a un receptor, sobre todo cuando éste no conoce nada del tema. Tenemos el receptor, puede ser un experto en la materia, ignorarla o poseer algunos conocimientos sobre ella. De ello dependerá lo que pretenda en cada caso, encontrar una información inicial o ampliar lo que ella sabe o acceder a las últimas investigaciones de la disciplina en la que es especialista. Aquí es importante un pequeño detalle. Si usted me dice, profesor, ¿qué pasa cuando un médico se dirige a otros médicos? La verdad es que ellos, como médicos, tienen los mismos conocimientos. Entonces, ¿cómo se cumple el texto expositivo en este ejemplo, profesor? Recuerda que eso se puede dar cuando este médico que va a exponer conoce algo que es nuevo para sus colegas y eso va a ayudar a que se presenta o accedan a las últimas investigaciones de la disciplina en que es especialista. Y ahí tú puedes cumplir con la lógica de informar y de explicar algo nuevo y aumentar el grado de conocimiento de ese receptor por parte del emisor que sabe más que él o un dato que es nuevo para él. Dado lo anterior, la relación entre el emisor y el receptor en cuanto a ese contexto de la transmisión de la información supone un emisor que posee o es poseedor de un conocimiento en el cual el receptor no conoce o conoce medianamente. Y esto va a hacer que este tipo de relación sea asimétrica debido al grado de conocimiento y no al grado de poder, por si acaso. Grado de conocimiento. Tú me escuchas no porque sea una tendencia en las redes sociales y tenga muchos seguidores. No. Tú más o menos me escuchas porque sabes que mi grado de conocimiento es un poco mayor al tuyo y en cierta forma yo busco informarte o explicarte para que puedas desarrollar, por ejemplo, en este caso, una prueba de PSU. Por eso nuestra relación es asimétrica. No porque yo tenga un puesto de trabajo, sino porque mi conocimiento, mi grado de conocimiento es un poco mayor al tuyo. ¿Ok? Y el emisor debe adaptar su exposición al tipo de receptor al que va a dirigirse. Hablar de física o física cuántica a un estudiante de cuarto año de universidad es muy distinto a hablárselo a un niño de ocho años. Entonces el profesor o el especialista va a adaptar su lenguaje a las necesidades de cada cual en los dos momentos diversos o distintos. Porque el estudiante de cuarto grado de universidad necesita mayor jerga especializada, mayor lenguaje especializado. En cambio, un niño de ocho años necesita algo más simple, más concreto, más específico, que sea adecuado para él y que lo pueda entender. Formas básicas. Bueno, dentro de las formas básicas vamos a exponer lo siguiente. Tenemos, son estructuras discursivas empleadas para construir un tipo de texto. Para el discurso expositivo, las formas verbales habituales para explicar un tema corresponde a la definición, la descripción, la caracterización, la narración y el discurso del comentario. Dice, la descripción y la narración se incorporan en el discurso expositivo como secuencias descriptivas y narrativas. Es decir, vale decir, quiere decir, conector explicativo, es un texto expositivo sin dejar de serlo. Incorpora en su constitución fragmentos narrativos o descriptivos subordinados a la exposición. Recuerda que la narrativa, por lo general, se vincula mucho con el texto literario, pero en un texto expositivo esa narrativa no va a tener un elemento o carácter estético para embellecer la información o el lenguaje. Es decir, va a ser totalmente objetivo. ¿Ok? En cuanto a lo que es esa explicación narrativa de algo. Las formas básicas se apuntan a, o se agrupan en tres grandes áreas. Aquella área que se refiere a rasgos constitutivos o que identifican a objetos, personas, personajes o figuras personificadas. Definición, descripción y caracterización. Aquella área que se refiere a secuencias de hechos. La narración. Y aquella área que expone opiniones, comentarios o puntos de vista del emisor sobre objetos o materia del discurso. Discurso del comentario. La definición, según la RAE, es una proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciadores de una cosa material o inmaterial. En ella predomina la función metalingüística del lenguaje, porque busca netamente entender qué es ese algo. Hace poco ustedes tuvieron una ejercitación, unas guías que les mandé, que tienen que ver con las funciones del lenguaje y los factores de la comunicación. Si aún no dominas este concepto, prácticamente hago un llamado a que lo vuelvas a tomar en cuenta en cuanto a lo que es su definición. Recuerda que la función metalingüística es cuando se define algo. Hace referencia a los objetos, procesos y fenómenos, palabras o conceptos para identificarlos en sus rasgos constitutivos esenciales. Ahora, para identificar aquellos que se definen en su relación específica, género próximo, es decir, la clase general o contexto más amplio en el cual se sitúa, y su diferencia específica, aquello que permite reconocerlo en una especie distinta. ¿Qué quiere decir esto? Vemos este ejemplo. Un canguro es un animal que tiene una bolsa fuera del cuerpo. El canguro pertenece a la clase amplia de animales, género próximo. Se distingue de los otros animales, se distingue, diferencia específica, por una característica propia, una bolsa fuera del cuerpo, diferencia específica. ¿Se entiende? Ok. La descripción. La descripción que se utiliza como secuencia descriptiva es la explicación, es la descripción técnica no literaria, porque estamos dentro del texto expositivo. Se utiliza para configurar una imagen de un objeto o un concepto mediante la determinación de sus diferentes aspectos y de los elementos que los constituyen. La descripción utiliza habitualmente los recursos de la iluminación, la adjetivación y las oraciones atributivas con el verbo ser o estar. A diferencia de la definición, la descripción da cuenta de rasgos individuales y específico de lo descrito para diferenciarlo de otro de su misma clase. Tenemos la descripción objetiva o denotativa, los diccionarios, totalmente. El autor tiene una actitud ajustada al objeto, eliminando al máximo sus opiniones personales, por eso es objetiva. Enumera con precisión los rasgos que se definen de lo descrito. La función del lenguaje predominante es el referencial y se encuentra, por ejemplo, en textos científicos, totalmente. Porque el texto científico, tu libro de química, física, matemática y biología, buscan aplicar la descripción objetiva o denotativa. En cambio, la descripción subjetiva o connotativa, el autor no tiene una actitud ajustada al objeto, expresa sus opiniones personales, busca plasmar lo que le sugiere el objeto que describe. Suele utilizar el lenguaje poético, comparaciones, metáforas, epítetos. La función del lenguaje predominante es la poética. Y se encuentra, por ejemplo, en textos artísticos y literarios. Ahora, según los elementos descritos pueden ser objetos, animales, épocas o cronografía, de ambientes. Esta, más o menos tú la reconoces. Y según la perspectiva de Carmen Ballard y Ángel C. González, hay tres tipos. La pictórica. Tanto el descriptor como lo descrito se encuentran estáticos. Como si fuera un cuadro. Piense en la descripción de una habitación en un momento determinado. O cuando tú estás pintando. Tú estás estático. Y el objeto también. Entonces, ese objeto, ese paisaje, estaría siendo una descripción de ambiente pictórica. Porque los dos, tanto el descriptor como lo descrito, están estáticos. Topográfica. El descriptor está en movimiento y lo descrito inmóvil. Las impresiones se ven, se van sucediendo rápidamente captándose lo esencial. Es una descripción propia del cronista que viaja desplazándose del lugar por un lugar. Por ejemplo, el descriptor está en movimiento. Si tú vas en una micro y te quedaste viendo algo, un punto fijo, y te quedas más o menos siguiendo aquello con la mirada, esto estaría siendo topográfico. Porque el lugar que tú estás describiendo o observando y quieres describir está ahí, estático. En cambio, tú te estás moviendo. Cinematográfico. El descriptor está en movimiento o estático. Lo descrito necesariamente está en movimiento. Se representa un proceso. Como por ejemplo una batalla, una procesión o un amanecer. Importan los movimientos, los tonos, los relieves. Todo lo que enmarque el desarrollo de la circunstancia. Es decir, volvamos a repetir. El descriptor está en movimiento o estático. Lo descrito necesariamente está en movimiento. ¿Ok? Se representa un proceso. Es como la combinación de los anteriores, por si acaso. En cierta forma. Si es que se puede tomar así. La caracterización. Un tipo especial de descripción. En que entrega información sobre los rasgos de personas, personajes, objetos o figuras personificadas. Objetos o figuras personificadas. Si no lo están, pasan a ser una descripción. Existen distintos tipos. Prosopográfica. Prosopográfica. Descripción del aspecto físico. Externo. De la persona o del objeto o figura personificada. La etopeya. Descripción de sus cualidades murales o psicológicas. Interno. De las personas, personajes o de los objetos o figuras personificadas. Y retrato o semblanza. Descripción que entrega o entremezcla equilibradamente lo prosopográfico y lo etopeyico. Es una combinación de los anteriores. Ahí tú puedes generar en pausa y leer aquel ejemplo. La narración. La narración que también en este caso se utiliza como secuencia, la explicación y que no se confunde con la narración literaria porque no es estética, no busca empellecer el lenguaje, no busca entretenerte. Se utiliza para relatar un proceso. Un determinado agente. Muy comúnmente una persona. Ubicado en un cierto ambiente. Realiza una serie de acciones ordenada temporalmente en pos de una cierta finalidad. National Geographic utiliza mucho este elemento. ¿Ok? Y el discurso comentario. El discurso del comentario pretende exponer opiniones, comentarios, punto de vista. Relacionados a los conceptos que interesa explicar. Según la RAE, comentar significa explayarse, declarar el contenido de un escrito para que se entienda con más facilidad. Su función es explicar, precisar, información, aclarar los datos que se entregan o declarar el punto de vista del emisor. La subjetividad del emisor se expresa empleando recursos discursivos como la crítica, la ironía, el elogio, la peyoración, la admiración, entre otras. La crítica de arte utiliza esta forma discursiva ya que se trata de la valoración de otras individualidades, o de sus autores, o de la valoración de un film recién estrenado. Una novela clásica que se redescubre desde la otra perspectiva o de una nueva generación de pintores, etc. Recuerda que, por ejemplo, en una situación médica, el médico va a tener una relación asimétrica contigo que tú no eres médico. O por lo menos está investigando tu caso, ha hecho análisis, ha hecho pruebas, sabe tu historial médico. Y a base de ese conocimiento que le mantiene en una relación asimétrica con tu persona, él puede opinar. Y esa opinión no va a ser subjetiva en su totalidad porque la está basando a base de esos datos que te acabo de entregar. El conocimiento del médico, lo que investigó el médico, tu enfermedad o tu estado de avance de la enfermedad, tu historial médico y el historial de tu familia. Y eso, esos datos objetivizan esa opinión y así tú puedes entender que lo que te está planteando como supuesta solución o tratamiento puede ser tomado en serio a base de ese proceso que ha hecho este médico. ¿Ok? Y tenemos prácticamente modos de organización, la que va a corresponder a la forma de organización del texto y que pueden realizarse a través de diferentes formas. El deductivo, la idea principal, se enuncia al comienzo y a continuación se explica o se demuestra o se desarrolla. El orden presentado es desde lo más amplio a lo más particular. Reino animal, reptiles, serpientes, anaconda. El inductivo es exactamente lo mismo pero al revés. Es decir, se comienza por anaconda, serpientes, reptiles, reino animal. En una próxima clase voy a estar dándote un ejemplo al respecto de este modo de organización deductivo que es muy típico en los libros de biología. De hecho, voy a leerte un libro de biología dándote a entender este tipo de organización. Comparativo. Bueno, los contenidos se organizan sobre la base de semejanzas y diferencias entre la información contrastada. Para tú darte cuenta que hay una comparación tienes que fijarte en el conector comparativo que hay o si hay algún elemento contrastado. ¿Qué conectores generan contraste? Los conectores adversativos. El oro y la pirita tienen un color amarillento y un brillo intenso que los hace muy parecidos semejanzas. Sin embargo, contraste. Ambos se diferencian, se diferencian, diferencias, por su peso y dureza. El oro es un material blando pero muy pesado. Mientras que, mientras que la pirita es menos pesada y más dura. Pero contrasta, mientras que tenemos diferencias. Marcadores a sí mismo. Este a sí mismo está mal expuesto acá. Recuerda que a sí mismo estaría siendo comparativo. Y cuando es a sí mismo se refiere al mismo sujeto que habla. Y cuando es a sí mismo todo junto, como es en este caso que erróneamente aparece, estaría siendo un conector sumativo. Como además, incluso, inclusive, también más encima. De la misma manera. Marcadores de contraste, sin embargo, en cambio, a diferencia, etc. En numeración descriptiva, se describen los rasgos o propiedades de un fenómeno u objeto. Marcadores especiales, arriba, abajo, izquierda, derecha, ambos lados, etc. Secuencial, se expone un conjunto de ideas o una serie de información de acuerdo a la secuencia temporal. Profe, ¿cómo me doy cuenta de eso? Cuando tú estás viendo los conectores temporales. Desde un inicio, al principio, para comenzar. Principalmente, primeramente. Luego, más tarde. Continuando, a continuación. En segundo lugar. Para terminar, para finalizar. Concluyendo, cerrando, finalizando. Conectores temporales. Y las fechas. Obviamente, las fechas aquí juegan un rol importante. El diario de Ana Frank. Ahí utiliza mucho las fechas para generar esta secuencia temporal. En la evolución del turismo, se distinguen tres grandes fases. Tres grandes fases. Si tú dijiste esto, tiene que estar explicado abajo. En los años 50 y 70, se inicia. Si tú te das cuenta, tenemos fechas y tenemos un conector que es adverbio de tiempo. Un influjo masivo de turistas europeos hacia las costas mediterráneas. A años después, conector, adverbio de tiempo. En la década de los 70 años, bajo el costo del transporte aéreo, produjo una ampliación de los espacios turísticos. Y en las últimas décadas, tenemos un adverbio de tiempo. Como conector, se han desarrollado nuevas formas como el turismo cultural y ecológico. En primer lugar, después, a continuación, por último, marcadores textuales. Causa y consecuencia, los conectores causativos y consecutivos. Los consecutivos, causa y efecto. Los causativos, efecto y causa. Se analiza el tema expuesto mostrando las causas que lo producen y las consecuencias que de él se deriva. A pesar, lo vuelvo a repetir, de que no vamos a tener preguntas de conectores directamente en la PSU como años anteriores, en el 2021 va a ser distinto. Pero, no tienes que dejar de lado totalmente en la utilización de los conectores porque te ayudan a la comprensión lectora. Si tú te das cuenta que en un párrafo se está comparando conectores comparativos. Si te das cuenta que se está generando un contraste de información con conectores adversativos. Si tú te das cuenta que se está generando una causa y consecuencia, conectores consecutivos o causativos. Ejemplo, en los últimos años, la población de cigüeñas blancas está aumentando en España. Ello se debe a la mejora de las condiciones climáticas en las zonas africanas donde estos animales pasan el invierno. Efecto y causa. Ellos se debe, ¿se entiende? Por consiguiente, se deberán adoptar medidas para mantener este positivo aumento. Causa y efecto. Por consiguiente, estaría siendo, si tenemos causa y efecto consecutivo. ¿Ok? De hecho, acá abajo está, consiguiente, por lo tanto, por tanto. Y problema y solución o recomendación. No necesariamente en todas las ocasiones tiene que haber una solución. Se parte por un interrogante o problema para posteriormente exponer sus soluciones. Todos los veranos se producen grandes incendios que provocan gravísimos problemas. Las plantas desaparecen, los animales mueren, la tierra queda expuesta a la erosión y finalmente se desliza para resolver. Y ahí tenemos la solución. Un problema puede poseer más de una solución, no solamente una. Ok, estimadas señoritas. Espero haber podido llevar a cabo el objetivo de la clase, que era presentar lo que es el texto expositivo, definirlo, ejemplificarlo y comprenderlo dentro de lo que es su estructura. Recuerda que su función principal es informar y explicar al receptor para que éste aumente su grado de conocimiento, dada la relación asimétrica que hay entre el emisor y el receptor, debido al grado de conocimiento que posee el emisor. Es importante considerar que tiene una estructura interna, la introducción, desarrollo y conclusión, dada la utilización de un título, ideas principales y secundarias. Y éstas se organizan a través de modo deductivo, inductivo, causa y consecuencia, problema y solución, descripción, narración. Recuerda que en cierta forma en la introducción tú tienes que plantear los puntos que vas a trabajar y a base de esos puntos que estás estableciendo, buscar información para que sea un texto coherente y cohesionado y no te genere una saturación y frustración al momento de investigar y de escribir el mismo texto. Y dado los puntos que tú puedes estar buscando, si son 1, 2, 3, 5 o 10, va a determinar la extensión de tu informe. Y prácticamente recordar que hay elementos que ayudan a explicar como la definición, la descripción, la caracterización, etc. Pero que se cuiden y que estén muy bien. Aprovechen de descansar, aprovechen de dormir, aprovechen de leer en cierta forma y les deseo lo mejor. Bendiciones, que sus familias estén muy bien. Cuídense. Chau, chau.